Todo el mundo sabemos lo que es Tumaco y no solo Tumaco, sino los otros 10 municipios acá de la costa, que es cuna de futbolistas, cuna donde hemos sacado muchísimos futbolistas que nos han representado a nivel nacional, a nivel internacional e incluso hemos tenido, por decir algo, deportistas que han ido a muchísimos mundiales y nos han ido a representar muy bien en el ámbito internacional. Y no, la verdad que esto es un sueño donde, una región donde hace tanta falta oportunidad y este es el momento histórico para nosotros darle la posibilidad y la oportunidad a todos estos jóvenes y a estos niños que vienen allá abajo, porque este es un tema donde la región está ávida, ávida de oportunidades en la parte deportiva, no solo en el fútbol, sino en la parte deportiva y yo siempre lo he dicho, nosotros aquí en el departamento de Nariño tenemos 10 municipios que tenemos el biotipo mejor de Colombia para la parte deportiva, pero en muchas oportunidades no nos hemos dado cuenta y necesitamos nosotros realmente el apoyo institucional de todas y cada uno de los entes territoriales, las alcaldías, la gobernación, el Estado como tal, porque esto es de la única manera que nosotros podemos quitarle a todos estos grupos armados al margen de la ley, todos estos niños, que esto es, o sea, aquí de la única manera que podemos pensar nosotros en paz en la región es cuando nosotros tenemos a los niños, a los jóvenes y a los deportistas luchando por un sueño y esto es un sueño en el cual no solo por decir algo quiero yo, eso es un sueño de región, un sueño donde nosotros estamos reclamando como región de que aquí debe haber fútbol profesional, de que aquí tenemos nosotros la posibilidad y la oportunidad de tener nuestro equipo profesional y a eso es lo que queremos apostarle y para eso nos tenemos que coger todo el mundo de la mano para que logremos el objetivo. Hoy estamos en una ilusión de que hay una puerta a lo largo del camino, que hay un campeonato de la primera C y vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de poder participar y decirles a todos los equipos que Tumaco sí puede, que en Tumaco sí tenemos, por decir algo, deportista, que en Tumaco hay muchísimas cosas por hacer, que nosotros tenemos en esta región del país muchas riquezas en la parte deportiva, muchas riquezas donde los talentos deportivos muchas veces nacen como la palma de aceite o debajo de la tierra salen. Yo lo vengo diciendo y por ejemplo, afortunadamente hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de tener por ejemplo grandes deportistas como Willington Ortiz, que es conocido a nivel nacional, internacional y mundial, que tenemos la Gambetta Estrada, que también eso es el mejor fútbol del mundo y Leider Preciado, tenemos a Jaros Bonilla, tenemos a Carlos Mesa, en fin, hay muchísimos deportistas aquí en la región donde nosotros pensamos de que nosotros podemos hacer con el deporte, quitándole a todos estos niños y jóvenes la posibilidad y la oportunidad de ir a los grupos armados. Entidades como la Gobernación del Departamento de Nariño ha manifestado su apoyo a este gran proyecto teniendo en cuenta el potencial de los 10 municipios que están en el litoral pacífico y sobre todo la falta de oportunidades para niños y jóvenes.